¿Qué tal un vestuario? Una gran coreografía es inútil a menos de que uses uno. Uy, sí, te ayudamos a que elijas un vestuario, así te apoyamos. Oh, wow, ok, sí, fantástico. Hazlo día y noche a volar tu cometa especial. Sabrás cómo elevarla y estará acariciando el cielo. Yo seré tu espectador, te veré como si fuera yo tu director. Pueden dibujarte y pintar un emblema de gloria. Y podrás lograr tu estilo y demostrar todos tus sentimientos. Yo ya fui tu espectador y te vi como si fuera yo tu director. Puedes brillar, hazlo natural y que el mundo sepa que hay magia de verdad. Sé muy feliz, no olvides sonreír. Vuela tu cometa y vívelo hasta el fin. Un héroe serás y todos te querrán. Y puedes lograrlo, aquí te esperamos de antemano. Puedes brillar, hazlo natural y que el mundo sepa que hay magia de verdad. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Eres genial, espectacular. Hazlo como los campeones y demuestra bien tus dones. Puedes brillar, hazlo natural y que el mundo sepa que hay magia de verdad. ¡Gracias!